Hacia las 10 y 4 minutos de la noche de este miércoles se registró un fuerte sismo que sacudió parte del territorio nacional. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento hotelúrico tuvo una magnitud de 5.4 sitúo como epicentro el municipio de Zapatoca, Santander, a 148 kilómetros de profundidad. El sismo pasaba a las 10 de la noche de magnitud 5.4, según la escala de Richter, el reporte que da preliminarmente. Es un sismo que se siente fuertemente en nuestra ciudad y en el departamento de Santander. En redes sociales se reportó que el temblor se sintió en otras ciudades como la ciudad de Bogotá, Bucaramanga, Tunja y Medellín. De momento las autoridades locales no reportan daños materiales ni víctimas. Pero el balance afortunadamente es muy positivo ya que no hubo ningún reporte a nuestra institución bomberos voluntarios de Barranca Bermeja referente al sismo que se presentó la noche anterior. Gestión de riesgos de desastre en Barranca Bermeja adelantó un barrido con entidades de socorro para verificar afectaciones pero por fortuna no se reportaron ningún tipo de daños en las viviendas.